¿Cuál es el presupuesto y cuántos son los millones que genera la F1? La Fórmula 1 es una verdadera máquina de generar ingresos económicos. Detrás de este ambiente lleno de pasión, velocidad y competencia, se encuentra un gigantesco negocio, cuya base fundamental es la publicidad. El límite de presupuesto en la Fórmula 1 es lo que establece qué cantidad exacta de dinero puede gastar un equipo durante una temporada. Desde 2021, la idea era que estuviera situado en 175 millones de euros, pero se decidió reducirlo a 150 millones de euros. El acuerdo para 2023 bajó a 127 millones de euros, según lo estipulado por la FIA. Con respecto a los montos que perciben de la Fórmula 1, las escuderías tienen que realizar gastos que se relacionen con el rendimiento del monoplaza. Este punto incluye lo siguiente. Las piezas del vehículo, los sistemas automotrices que hacen que el vehículo se ponga en marcha, el personal del equipo, el equipamiento del garaje y gastos de transporte. De igual forma, hay otros aspectos que no se incluyen dentro del límite de gasto de las escuderías de Fórmula y que son cubiertos por los equipos, como el salario de los pilotos, los gastos de viaje, costes inmobiliarios, derechos de licencias, pagos por enfermedad, primas de empleados y prestaciones médicas. No hay una fuente oficial o confiable a la hora de destacar quiénes son los pilotos en la F1 que más cobran. La combinación de información permite encontrar un estimado. Por ejemplo, Max Verstappen de Red Bull estaría ganando 55 millones de euros, el sueldo de Lewis Hamilton asciende a 35 millones de euros y el de Sergio Checo Pérez, perteneciente a la escudería austriaca, oscilaría a 10 millones de euros. Con respecto a las ganancias, la Fórmula 1 se consolidó durante 2022 gracias a que se regresó a la normalidad durante la pandemia de la COVID-19. Según la compañía dueña de la F1, Liberty Media, ese año se registraron 2.573 millones de dólares por ingresos, 20% más que el 2021, lo que arrojó 2.136 millones de dólares. El 36.4% de las ganancias de 2022 se debieron a las tarifas de los derechos de medios de comunicación, que incluyeron los ingresos por la serie de Netflix, Drive to Survive, Mientras tanto, 28.6% representaron las ganancias de la promoción de las 22 carreras, que totalizaron 5.7 millones de asistentes y 16.9% correspondieron a las cuotas de patrocinios globales. El futuro de la Fórmula 1 va en camino ascendente. Este certamen atrae a un mayor número de marcas y mueve cantidades de dinero debido a su alcance global. Con la evolución del patrocinio, se espera que las marcas sigan conectándose con los fanáticos para fortalecer el automovilismo y considerarlo como uno de los deportes más atrayentes del mundo. Gracias. 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 Gracias.